Con esos malditos celos ya me cantan tu repelo Ya no callo ni que hacer Tu te crees de las comadres pa' demás que ya te callen Loco me vas a volver Ahora yo puedo decirte cuando quieras puedes irte Mujer de mal proceder Pa' coraje ya no alcanzo yo voy a dar el changazo Tu te irás con Lucifer Vieja celosa mejor inventa otra cosa Arregla un mambo pa' que bailes como chango Vieja celosa argüendera y revoltosa No me quieres comprender Cuando quiero yo andar solo con mi compadre Bartolo Lo que te quieres volver Tú piensas que yo te engaño y te jala de ese tamaño No te puedo convencer Si me ven en las cantinas luego dicen tus amigas Que ya tengo otro querer Pues dicen que yo te encierro para luego darme vuelo Y tú te encierro para luego darme vuelo Y tú te pones a creer Vieja celosa mejor inventa otra cosa Arregla un mambo pa' que bailes como chango Arregla un mambo pa' que bailes como chango Arregla un mambo pa' que bailes como chango Que ya tengorap Value Y tú te pones